Los dos, dos estrellas de los compañeros, vamos a ver para que les van a enseñar por lo uno. Jefe ya le llama, se le ha notado la información, jefe ya le llama. Y con todo, vamos a sacar para... Está bien. El señor, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor. ¿Quién no te interesa? Segundo. Segundo, Caicedo Juan, Caicedo Juan, al momento del 21, se dice uno, acepta los cuatro. ¿Cuánto, hace cuánto? ¿Le va a dar? Por favor, dirige al señor, uno, quien le dé. ¿Qué le da, señor, los dos, uno? Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Orobio está en la puerta. Pero mal le dispara, ve. Ahí sale a buscarle el Orobio, el de rojo. Hay que poner las dos cámaras. Mira, ese no también sale disparando. Que se regrese, que ese es el loco. Ese es el carajo, la mala, la madre. Que le saca algo, le saca algo. Le saca algo. Le saca algo. Un revuelo, otro revuelo. Ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. Eso, hay como sacar el chalet. Sáquenle, sáquenle a mi lado.